Los ex candidatos del movimiento Unidad hicieron oficial su decisión de no apoyar a alguno de los contendientes en la segunda vuelta. Mal haríamos en pretender que somos dueños de la voluntad y que podemos direccionar el voto de quienes nos dieron su apoyo en las pasadas elecciones. Por lo tanto, PCN, PDC y Gana tienen libertad para evaluar internamente si apoyarán o no a alguno de los candidatos que disputarán la presidencia en segunda vuelta. El PCN es de la opinión que no pretende ser dueño de la voluntad de los salvadoreños. Por eso, tampoco apoyará a los contendientes en la segunda vuelta. Gracias. SACA, de puntos concretos de cómo desarrollar al país. Nosotros lo que queremos es que eso se pueda hacer realidad. Indudablemente, si hay fórmulas que asuman estas promesas, estos planteamientos nuestros, pues simpatizaríamos más hacia esas posiciones. SACA pidió a los aspirantes a ganarse el voto de los electores con propuestas, no con insultos o campañas de difamación. Para el analista político de Agoberto Gutiérrez, Unidad fue un ganador, porque pese a ser nuevo, obtuvo más de 300 mil votos. Electoralmente, la mayor fuerza la obtuvo Tony Saca. 300 mil votos de un movimiento de reciente formación, sin poder económico. 300 mil votos, todos sabemos lo que significa eso. Ahora, esos votos pertenecen a la gente. No pertenecen a Tony. Y Tony entiende esto perfectamente bien. Están en la gente. Los ex candidatos de Unidad manifestaron que al ganador del próximo 9 de marzo, ofrecerán su apoyo para construir juntos un acuerdo nacional en favor de la igualdad de oportunidades. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.